Aquí tenemos una pantalla en imagen que pertenece a una casa de cambio en pleno microcentro de la ciudad de Mendoza, básicamente en la calle Catamarca y San Martín, como ustedes saben. Precio que tiene que ver con cómo está el precio del dólar en este momento. Reitero, es un precio de referencia teniendo en cuenta que a nivel nacional es otro el precio que se está cotizando en estos momentos la moneda extranjera. Igual cotización tienen las demás casas de cambio aquí en el microcentro de Mendoza. Media mañana, recordemos, el dólar llegó a los 62 pesos y paulatinamente fue bajando hasta quedar en este precio que acaban de ver ustedes en pantalla. Y también para la compra. Ayer se empezó a comprar también la moneda extranjera, 47 para la compra, 56 para la venta según esta casa de cambios. Precios de referencia que probablemente se mantengan en el resto de la jornada, aunque reclaman estos sectores una medida por parte del gobierno nacional que tenga que ver con el freno de la subida del precio del dólar, o al menos la que se mantenga, que sea un dólar flotante, pero que no varíe demasiado porque eso, claro, es lo que dispara la economía, incluso con los temas prioritarios que ustedes estaban mencionando anterior a nuestra nota. ¡Gracias!